hola mis vloggeras y vloggeras como estan youtube porque si no me conoces ya es que mi canal es mi canal es mi canal bueno en el video de hoy como voy a ver dentro de este video vamos a estar haciendo una rutina de mañana de noche conmigo bueno entonces son las 7 y 17 de la noche o de la tarde no grabé de tarde no iba a hacer rutina ni de mañana ni de tarde porque la verdad estuve casi toda la tarde durmiendo y me tuve que levantar como a las 5 o 6 me tuve que arreglar para ir a la casa de mi abuela para para ah si porque tuve que ir a buscar unas cosas que mi madre había encargado a mi tía y bueno mi madre esta trabajando asi que bueno vamos a comenzar sin hablar tanto asi que comencemos lo primero que quiero hacer es tengo que hacer unas cosas en la casa asi que comencemos bueno lo primero que tengo que hacer es ordenar la habitación de mi madre porque mi hermana estuvo acostada y me la ordeno entonces me toca a mi ordenarla no no siempre esto cuando me gusta y quiera trabajar trabajado de turno si lo tengo que hacer claramente porque mi hermana es que mi de San Pepe lo quieren hacer porque son unas vagas pero no mi hermana se están viendo esto pero es que si la verdad entonces tengo que ordenar la cama y llevar unas cosas para la cocina y ordenar este pallon que esta aca y les muestro bueno chicos ahora lo que voy a hacer es prender la luz de afuera y voy a juntar la ropa y voy a doblar mi ropa y la de mi madre porque es asi entonces la voy a ordenar y les muestro bueno traje mi ropa y la de mi madre a mi cuarto a mi madre y voy a pegar su ropa juntarla y doblar asi que la voy a ordenar lo voy a echar por favorito para que quede bien aca igual el jabón esas no se si ustedes conocen como en kiktoks y eso que hay asi como que organizan asi hay como esas bolitas no se como se llaman como esas bolitas para echarla lavarropa nosotros lo compramos con mi madre esa es la primera vez que compramos pero es super rico te deja super rico olor a la ropa y buscamos ahi en youtube en google de hilos en youtube eso que aspecto tiene y eso y dura supuestamente la ropa osea el olor impactado osea en la ropa no se como se dice en el fin bueno entonces vamos a ver si es verdad y bueno y vemos asi voy a terminar de doblar esta ropa y despues me voy a apretar la ropa para bañarme porque me tengo que bañar bueno ya se termine de doblar la ropa la mia y la de mi madre mi ropero es un desastre yo osea cuando doblo la ropa vengo y la pongo asi nomas en mi ropero y cuando me voy a bañar y tengo que agarrar la ropa me da rabia porque tengo muchos buzos y no se donde ponerlos porque vamos a intentar ponerlos donde tiene que ir entonces bueno creo que miren ahi es la ropa que saque hoy y esa es la ropa de la niña que ya va igual mi ropero esta ordenado pero es que me da rabia de los buzos porque tengo muchos buzos entonces y son muy grandes y bueno son como para el invierno asi y ya osea no me entra en mi ropero bastante tengo ropa entonces bueno voy a terminar y les muestro bueno yo termine de olvidar todo osea mi cuerpo esta efectivamente limpio me raje muy bien hoy no se si se ve es esto bueno más o menos eso me voy a ir los buzos y cosas igual no me duele osea me duele pero no importa me tengo que bañar entonces no se que me voy a poner igual me voy a poner osea no me quiero ver tan de máscara como siempre cuando yo me baño de noche parezco una momia me acuesto un short una primera y listo entonces ayer me bañe de noche y me bañe así igual supuestamente ayer digamos creo que no no si me bañe y me puse así este short y es la primera y me aguste no se entonces voy a ver que me voy a poner porque no me quiero poner donde me ha quedado así que eso muestro que me pongo bueno para la parte de abajo me voy a poner esta bollera y me voy a poner para la parte de arriba tengo muchas rimeros en la que encima las de aliceo que ni las uso porque la verdad es que no voy más aliceo osea no que es como como dijo eliceo no porque ya lo terminé ya más de ella fue hizo de todo lo que tenía que hacer en eliceo y la verdad es que no tengo ganas de ver más aliceo y menos a unos compañeros porque no vamos a hablar de eso vamos a buscar la parte de arriba y les muestro ahora bueno me voy a poner la clásica de siempre siempre tenemos que tener un top así me voy a poner eso me quería poner un buzo pero esto sin menos como chacal es como que el buzo vamos a dejarlo para cuando esté siendo más frío así que ahora vamos a conseguir mis puestos interiores mis medias y demás medias blancas y bueno lo que no pueden perder saben yo con el paso del tiempo he aprendido que si vos llevas una remera de color negro tenés que ponerte el sutil negro porque no sé de color negro y por ejemplo yo llevo una remera de color blanco y me llevo con un blanco eso es como lo que lo he aprendido pues yo siempre me voy a poner de cualquier otro color y ya como tintas de remera entonces bueno me voy a bañar y ya lo tomo como me quedan dos por aquí bueno acabo de terminar de bañarme y si me ven como como negro y rojo es porque me baña y tenía maquillaje o sea rimel tenía y me lo intento sacar y me deja así super la piel seca cuando me seco entonces sí vamos a ver a ver si nos se cuenta bueno miren así me quedó el lápiz igual esto va como más arriba pero se me cae y esto si está rotuloso y además no voy a salir de mi casa bueno les sigo contando a ver no importa no importa bueno si me la hago más arriba se me cae la piel muy como seca o seca es porque no he estado tomando agua y como me afecta la piel entonces vamos a tomar mucha agua y les sigo contando cuando me termine de peinar bueno yo me peiné y esto es o sea yo no es por por no sé cómo se dice pero soy la más o sea realmente o sea vos me ves así no me pinta pero me ves los zapatos y son los cruts que me combina nada con miren hoy el ejercicio está el ejercicio está afectando mi cuerpo no me intento hacer el ejercicio pero bueno vamos a tomar agua y vamos a comer algo porque tengo mucha hambre bueno yo me quiero comprar un café porque no había mi casa y entonces bueno vamos voy a tomar un cafecito porque si no es tiempo y ahora si les cuento ahora que voy a hacer bueno chicos ahora me voy a sentar un rato de mi cama ya que me hice mi cafecito me voy a sentar un rato de mi cama a mirar mi serie o algo ahí que encuentre estoy cansada bueno bueno qué importa vamos a seguir y bueno ahora cuando termine todo esto les cuento que voy a seguir haciendo pero la verdad no tengo nada que hacer no tengo tarea no tengo nada y ya no voy a almacen de liceo bueno después de que el almacen ya llegó mi madre me di las piernas no sé cuando pero vamos a esperar no sé que comer a ver que voy a decir mi madre que es un cardiólogo y les muestro como es comer bueno chicos me olvide de grabarles pero ya comí comí unas papas con cheddar casi la mitad ya las de a mi hermana porque la verdad ya no llena grande así que bueno aquí voy a subir el video espero que les haya gustado mucho este video si les gustó no olviden suscribirse y aportar la camarita para saber todo lo que hago y mañana nuevo video mañana voy a subir dos videos así que adiós porque ya son las doce y no lo voy a editar ahora porque la verdad es que estoy muy cansada y mañana van a ver dos videos juntos adiós y no lo voy a subir y no lo voy a subir